Vamos a comenzar con el corrector, lo voy a estar aplicando en mi ojo Esto sirve para que la sombra dure más y tenga una mejor pigmentación Entonces difuminamos súper bien Para este look de maquillaje voy a estar utilizando esta paleta de Mofi, la 35B Y voy a comenzar con este amarillo Voy a estar utilizando esta brochita que es perfecta para difuminar Pienso a difuminar con movimiento de adentro hacia afuera y con movimientos circulares Luego voy a estar utilizando este mamel y voy a estar utilizando esta otra brochita Y lo que voy a estar haciendo es concentrando el mamel por toda la orilla de mi párpado Ya que tengas el mamel bien concentrado por todo el alrededor de tu párpado Lo que vas a estar haciendo es cogiendo un poquito del amarillo Y vas a difuminar lo que es los bordes del mamel Para que se mire ese desgradez bien bonito Lo siguiente que voy a estar haciendo es limpiando mi párpado solo en el centro un poquito Y voy a estar utilizando este corrector de Maybelline Lo que vas a estar haciendo es bajando la mirada hacia abajo Y marcas en el centro como siguiendo la formita de tu brocha O si tú quieres que se te haga más fácil solo tienes que marcar Donde tú lo quieras hacer y miras hacia arriba y se marca donde está tu párpado Luego voy a estar utilizando este doradito que es como tirando amarillo Lo siguiente que voy a estar haciendo es utilizando el mamel que utilicé Y voy a estar difuminando lo que son los bordes para que no se miren esa raya tan brusca Y empiezo a difuminar hacia adentro Para formar ese desgradez bien bonito Limpio la parte de abajo con corrector para que la sombra se adhiera mucho mejor Voy a estar utilizando mi crema que usualmente uso para hidratar mi piel Voy a estar utilizando mi base de Wet n Wild Para iluminar mi rostro voy a estar utilizando el corrector de Maybelline Gracias por ver el video Ahora voy a estar contoneando mi rostro con estos dos contornos en forma, retiro el exceso y empiezo a difuminar con movimientos circulares y voy difuminando hacia arriba y en la frente lo hago de esta forma a toquecito sello en maquillaje y bueno mis hermosas, espero les haya encantado este maquillaje tanto como a mi me encantó grabarlo así que espero y me dejen en los comentarios que maquillaje les gustaría ver y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!